¿Cuántas veces nosotros no nos habíamos dado cuenta por qué se habían estancado las bendiciones? Pero yo sé que a través de este triduo, porque hoy terminamos el triduo, pero los que no han hecho las oraciones anteriores pueden buscarlo en nuestro canal, porque es importantísimo descubrir qué maldiciones nos han alcanzado por nuestra culpa, porque nosotros muchas veces, como notaron el primer día, hemos sido culpables de haber traído esas maldiciones a nuestra propia casa. Bueno, mejor dicho, mis hermanitos, analizar hasta qué punto estamos siendo afectados, afectados, porque hay muchas fuentes de maldiciones. Hoy, por ejemplo, tenemos una que llega a las casas cuando algún miembro de la familia ha cogido malas inclinaciones a través del robo, a través de actos de mala fe, de una persona engañadora. Eso trae mucho, porque un engaño es robar algo tramposos, tramposas, ¿sí? Entonces, hermanitos, por eso hoy es necesario que nosotros rompamos esas cadenas. Quizás nosotros somos muy honestos, porque yo sé que así lo somos, pero de pronto algún antepasado cayó en la trampa de esclavizar a un empleado y no le pagó. O también puede ser que ellos nunca le dieron una ofrenda a Dios, ni el diezmo. Y ahí dice en Malaquías, Entonces, vosotros, toda la nación entera me habéis robado en los diezmos y las ofrendas. ¿Cuántos de los antepasados nunca le dieron a Dios? Como dice en Levíticos 27.30, dice que la décima parte de los productos están consagrados a Dios, por lo tanto no puede tocarse ni venderse. Entonces, hermanitos, a veces las personas, creyendo que son muy honestas, pero a veces le fallamos mucho es a Dios, cuando cogemos el dinero y no le honramos. Pongan cuidado lo que dice el versículo, dice robar al hombre a Dios. Y por eso el Señor dice el mismo, dice que maldito, maldito, cuando dice que maldito todo aquel que le roba, a Él, significa que llega el mal. Eso significa maldito, que llegan los males porque no estamos protegidos. Es que el diezmo y la ofrenda, todo lo que se dé al Señor, trae una protección grande. Entonces, cuando hablamos de maldición, se refiere, hermanitos, a muchos males que llegan sin darnos cuenta. Porque no es maldiciones que me enviaron brujería o no. No, es que cuando, en este caso, el día de hoy, que le hemos fallado al Señor, también, por ejemplo, tenemos el día de hoy aquella familia que robó las cosas sagradas y por eso llegó la maldición a todo un pueblo. Así pasa en nuestras familias. Por un miembro que tenga actitudes de mala fe, contamina a toda la familia con maldiciones de ruina. Eso se llama ruina, es lo que llega. El robo es de lo más terrible que el Señor Jesús ni siquiera le perdonó a Saqueo. Le dio, tiene que devolver lo que ha robado a los pobres. Y Saqueo dijo que le iba a devolver cuatro veces más de lo que había robado a los pobres. Es decir, el robo es uno de los pecados. Se puede decir que es un pecado que el Señor es muy drástico y que exige devolver lo que se ha robado. Las actitudes de mala fe traen ruina material. Esas son las maldiciones, que no progresan en nada, todo le sale mal. Entonces, pidamos al Señor que nos muestre, que nos revele dónde está la raíz de pronto de la ruina en nuestra casa por distintas, como estos tres días que hemos descubierto cómo llegan maldiciones sin darnos cuenta. Hagamos esta oración con mucha fe. Querido Señor, quiero en este momento ponerme en tu presencia y suplicarte que seas tú revelándome en qué momento quizás he robado cuando muchas veces el jefe no está y yo aprovecho para hacer otras cosas personales en el computador cuando he sacado prestado algunas cosas y no las he devuelto. He llevado maldiciones a mi casa cada vez que pretendo engañar a otro porque el engaño es tremendo, especialmente en el trabajo cuando no cumplo correctamente. No soy honesto en el trabajo. Tú, Señor, hablas en uno de los mandamientos que dice no robar. Señor, muchas veces hemos robado a muchas personas la honra difamando, hablando mal de ellos. Eso es robo, Señor. Cuando criticamos estamos robándole la imagen, la buena imagen de la otra persona, quitándole el buen nombre. No permita, Señor, que yo me vuelva a prestar para criticar a alguien, hablar mal de alguien porque es traer mi propia ruina a mi casa. Estoy robando la reputación, el buen nombre de aquel compañero, aquella familia, aquel ser querido que de pronto muchas veces ha caído en un error, pero, Señor, Tú sabes que a mí no me corresponde quitarle la honra. El único que puede juzgar eres Tú, Señor, por eso perdóname, porque juzgando he pecado, he robado el buen nombre de mis jefes, de mis compañeros, de mis propios seres queridos. Revelame a quién le he quitado la honra, porque eso es robar también, Señor. Gracias también, Señor, porque muchas veces no he sido honesto en lo que digo. Digo muchas mentiras para quedar bien con los demás y eso es falta de honestidad. Ayúdame a ser una persona correcta, honesta, que todo mundo pueda decir yo confío en José porque es una persona correcta en el trabajo. Cumple aunque no esté el jefe porque es una persona correcta en su casa. No le roba el alimento a los hijos por irse a tomar con sus amigos. Si alguno en algún momento le robó a sus hijos los derechos por dárselos a otras personas, en su propia familia por irse de placeres y no responder por lo que le correspondía a sus hijos. Esto trae ruina, desgracia. Por eso hoy te pido perdón, Señor, por las veces que robé a mis propios hijos. no llevándoles lo que ellos les correspondían a mi cónyuge, quitándole lo que le correspondía también, no llevando el salario a la casa sino dejándolo en las cantinas, en los lugares de placeres con mujeres. Toda esa plata malgastada le correspondían a mis seres queridos y les he robado los derechos que ellos debían de disfrutar como fruto de mi trabajo. Por eso, Señor, perdóname, perdóname, Señor, quiero romper esas maldiciones que han llegado a mi propia vida y esa ha sido la causa de la ruina tanto moral como espiritual como la ruina material también. Perdóname, Señor, porque sé que una persona que sea deshonesta nunca va a progresar cuando muchas veces, Señor, se aprovecha de aquellos que tienen tantas necesidades y cobran el doble. Por eso, Señor, perdónanos si hemos fallado en esto. Bendito sea, Señor, limpia mi mente, mi alma, mis manos que están manchadas con actitudes que no están delante de Ti correctas. Por eso, te pido mil veces perdón. Gracias, Señor, y con tu sangre preciosa rompe esas maldiciones que llegaron a mi vida afectando mis bienes espirituales y materiales. Malaquías 3 de 9 al 10 Malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. traed todos los diezmos al alfolí para que haya alimentos en mi casa y probadme en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Josué 7 Pero un miembro de la tribu de Judá que se llamaba Acán y era hijo de Carmi, nieto de Sabdí y bisnieto de Será, tomó varias cosas de las que estaban consagradas a la destrucción, con lo cual todos los israelitas resultaban culpables ante el Señor de haber tomado lo que Él había ordenado destruir. Al día siguiente, Josué se levantó muy temprano y mandó que la gente se presentara repartida en tribus y el Señor señaló a la tribu de Judá. Entonces, Josué hizo que la tribu de Judá presentara a cada uno de sus clanes y fue señalado el clan de Sera. De entre los de Sera fue llamada la familia de Sabdí. Cuando los hombres de la familia de Sabdí se acercaron uno por uno, fue señalado Acán, el hijo de Carmi, que era nieto de Sabdí y bisnieto de Sera. De la tribu de Judá. Entonces, Josué le dijo a Acán, Hijo mío, da honor y alabanza al Señor y Dios de Israel, diciéndome lo que has hecho, no me lo ocultes. Y Acán le contestó, En verdad, confieso que he pecado contra el Señor y Dios de Israel. Esto es lo que hice. Entre las cosas que tomamos en Jericó, vi un bello manto de Babilonia, doscientas monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Me gustaron esas cosas y me quedé con ellas y las he enterrado debajo de mi tienda de campaña, poniendo el dinero en el fondo. Josué mandó a los hombres a la tienda de Acán, los cuales encontraron todo lo que allí estaba escondido, con la plata en el fondo. Lo tomaron y se lo llevaron a Josué y a los israelitas, los cuales se lo presentaron al Señor. Luego se llevaron a Acán, al valle de Acor, junto con la plata, el manto, la barra de oro, sus hijos y sus hijas, sus bueyes, asnos y ovejas, y su tienda y todo lo que era suyo. Josué le dijo, ¿Por qué trajiste esta desgracia sobre nosotros? Ahora que el Señor haga caer sobre ti la desgracia que nos trajiste. Mis hermanitos, es que el robo, muchas personas creen que no existe, que nada es pecado, pero no tanto por el pecado hermanitos, sino por las maldiciones que se llevan a la casa. Cuando una persona es deshonesta, de cualquier manera trae maldiciones. Por ejemplo, hay personas que se han robado la herencia de sus seres queridos, de sus hermanos, y esto tarde que temprano llega el robo. Otras personas que tienen que hacer un trabajo por decir que pintar la casa y como ninguno de los que viven en esa casa pueden hacerlo, vienen oportunistas y cobran tres veces más de la realidad. Esas personas nunca progresan. Yo he visto aquellos que son deshonestos, que roban a las personas por necesidad, porque hay que arreglar un baño y cualquier cosa. Esas personas he visto muchos pero bien arruinados, no les luce porque cobran muchísimo dinero para hacer un arreglo y ellos saben que eso no vale, pero esa plata no luce. La plata mala vida no luce para nada, hermanitos. Por eso tenemos que ser honestos, no aprovecharnos de las circunstancias de otras personas para cobrar más de lo que corresponde, porque cuando, por ejemplo, está de moda un, por decir, cuando hubo la pandemia, entonces muchas personas se aprovecharon del tapabocas de cobrarlo como diez veces más. Son oportunidades que ellos dicen, pero eso es robar al necesitado, al pobre, por circunstancias que tienen que conseguir las cosas. Eso es robo y trae maldiciones. Hay que pedirle al Señor que nos dé sabiduría en que hemos fallado porque todos de una u otra manera de pronto hemos fallado, ¿sí? Así que pidamosle al Señor que nuestros seres queridos se conviertan y que si han traído maldiciones a nuestra casa como le pasó allí al pueblo de Israel, que el Señor limpie nuestra familia y si es algún antepasado también que estuvo en cosas ilícitas hermanitos que el Señor con su sangre preciosa rompa todas esas cosas que llegaron a nuestra casa que se rompan esas maldiciones. Deuteronomio 30 19 En este día pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ustedes de que les he dado a elegir entre la vida y la muerte y entre la bendición y la maldición. Escojan pues la vida para que vivan ustedes y sus descendientes. mi hermanito hermanito hermanita la palabra de Dios nos exhorta a elegir uno elige su futuro hermanitos todo depende lo que uno escoja así tendrá éxito o fracaso por eso aquí el Señor habla muy claramente sobre la maldición si uno quiere escoger un futuro gris un futuro sin sentido pues escoge como dice hoy en Deuteronomio la maldición pero yo sé que nadie va a escoger eso el mismo Señor dice te he dado a escoger a elegir entre la vida y la muerte entre la bendición y la maldición el Señor no nos obliga a que nosotros vivamos obligados a recibir las bendiciones no Él las tiene pero si nosotros no las queremos recibir pues ya es problema de nosotros y si escogemos hermanitos el mal camino pues estamos bajo maldición pero no porque Dios quiera ponernos la maldición somos nosotros mismos que imponemos las maldiciones sobre nuestra vida cuando escogemos lo que no nos conviene por eso que nos quede claro que no es el Señor que nos maldices que quiere maldecirnos sino somos nosotros mismos que escogemos el mal porque eso significa maldición es hablar mal o escoger el mal escoge hermanito eso está en tus manos Dios te ofrece la bendición todo depende de ti Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy el pan de cada día perdona nuestras perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén soy libre soy libre soy libre de toda opresión soy libre soy libre soy libre de toda opresión hoy yo me gozo en el Señor por eso canto con emoción hoy yo me gozo en el Señor por eso danzo con emoción felicitaciones por tener perseverancia convicción y fe para hacer este poderoso triduo te invitamos a que lo compartas con aquellas personas que tú consideras también pueden beneficiarse de esta maravillosa guía de oración y liberación mi hermanito que hoy termina este triduo si no lo han completado porque el primer día no lo hicieron pues es necesario que completemos estas oraciones no importa el orden así ha empezado de último hacia atrás lo importante es descubrir las maldiciones que han llegado por distintas fuentes para poder ser libres y toda la ruina todas las maldiciones que nos han alcanzado se vayan de nuestra vida de nuestros seres queridos por eso hermanitos digamos el Señor que nos dé esa gracia de poder ser orantes y con ayuda de Él descubrir cuántas cosas negativas han llegado a nuestra casa que están afectando nuestro progreso espiritual y material y no nos habíamos dado cuenta la necesidad de hacer estas tres oraciones para descubrir cosas que ni siquiera nos imaginábamos ahora les invito para que coloquen ahí en el comentario una frasecita puede ser esta Señor regálame la gracia de ser honesto honesta hasta el último día de mi vida para progresar en todo inviten a más personas que también ellos hagan este trigo de bendición para que se rompan todas las maldiciones que de una u otra manera por distintas fuentes han causado mucho daño en nuestra vida en nuestro progreso igualmente si tienen alguna petición especial hermanito nosotros siempre aquí oramos por tus necesidades pueden enviarnos este número de whatsapp 322-273-1502 o al correo electrónico fucomin arroba gmail.com dar un me gusta en la manita izquierda no se te olvide mi hermanito hermanita que nuestro canal tiene muchos videos muchos de oraciones para los hijos de prosperidad de sanación la novena mejor dicho aquí encuentra las respuestas en el momento en que estés más necesitado y compartir este canal estos videos de fundación casa oración marimaculada como las buenas noches con jesús los evangelios diarios hermanitos que es la palabra que da vida que ha hecho mucho bien al mundo entero estos evangelios a través de la palabra que da vida todos los días yo llego hasta tus hogares con la palabra poderosa para que la gente cambie por la presencia del señor y que más les cuento en nuestro canal también tenemos las novenas y muchas oraciones que subimos para el crecimiento espiritual y igualmente para encontrar una vida nueva en cristo jesús los dejo con el señor jesús hermanitos con esta hermosa canción del padre juan andrés barrera los quiero mucho les hablo consuelo de la casa oración de marina culada desde bogotá colombia reciban un abrazo hermanitos y cuente siempre con mis oraciones soy libre soy libre soy libre de toda opresión soy libre soy libre soy libre de toda opresión hoy yo me gozo en el señor por eso canto con emoción hoy yo me gozo en el señor por eso danzo con emoción entonces la virgen se alegrará en la danza los jóvenes los viejos juntamente entonces la virgen se alegrará en la danza los jóvenes los viejos juntamente y cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los aliviaré y los aliviaré por su dolor y los consolaré y los aliviaré de su dolor soy libre soy libre soy libre de toda opresión soy libre soy libre soy libre soy libre de toda opresión hoy yo me gozo en el señor por eso canto con emoción hoy yo me gozo en el señor por eso danzo con emoción celebraremos así su victoria levantaremos banderas en el nombre del señor porque el señor dará la victoria él se envía auxilio desde son celebraremos así de la victoria de la victoria de la victoria